Bien, aquí estamos con Mauricio Lambiris. Bueno, Mauricio, presentación de la fecha de los 200 pilotos del turismo nacional. Me imagino que es expectante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Bueno, antes que nada, agradecer a Pat, a la telemadera, a toda la gente de prensa que se acercó a la presentación. Feliz nuevamente de estar arriba de un auto de turismo nacional, en este caso como invitado de Manur Cera. Obviamente con la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Uno de los pilotos top de la categoría. Un piloto que siempre aspira a ser muy competitivo, al trabajo previo, al trabajo durante el fin de semana. Así que la responsabilidad de actuar en consecuencia con eso y de devolverle con resultado la confianza que depositaron en mí, tanto él como su grupo de sponsors, su equipo. Así que, bueno, veremos cómo será el fin de semana, pero ya preparado y entusiasmado para lo que viene. Antes del fin de semana se espera una prueba. ¿Tendrás la posibilidad de subirte al auto? Entiendo que sí. Entiendo que ahí tenemos una prueba de invitados. Por lo menos eso fue lo que me comentó Manu. Así que la idea es, en principio, ir a dar unas vueltas. Obviamente no quisiéramos gastar mucho el auto ni mucho el motor. Tengo la suerte de ser uno de los invitados con experiencia dentro de la categoría. Así que no creo que me lleve mucho tiempo adaptarme, pero sí estaría bueno hacer una prueba para ver el funcionamiento del auto, sobre todo porque creo que es un auto nuevo con el que vamos a ir a la carrera de Buenos Aires. Así que, bueno, veremos en los próximos días si esa prueba se hace. ¿Qué expectativas tenés para la carrera? Buenas, siempre buenas. Cuando uno cuenta con un piloto titular como Manu, con un equipo tan profesional como con el que él trabaja, las expectativas son buenas. La vara está alta. Obviamente después los fines de semana de carrera son a veces muy atípicos, pero en principio las cosas están dadas como para ser competitivos. Así que, bueno, obviamente tanto Manu como su equipo y toda su gente cuentan con el 100% mío para dar lo mejor y conseguir el mejor resultado posible. Te lleva el turismo de carretera. Un ensayo en el Ford Mustang, esperando lo que será a Buenos Aires. ¿Qué sensaciones te ha dejado el auto? Muy buenas, muy buenas. Tuvimos un ensayo durante todo el miércoles, en donde analizamos sobre todo la parte aerodinámica del auto, que era algo que nos tenía un poco confundido, y que en definitiva creo que tiene confundidos todavía varios. Y pudimos relevar varios aspectos importantes y llevarnos mucha información. No sé si mejorar el auto, sí llevarnos mucha información, y creo que lo que nos queda es trabajar respecto a eso, van a hacer el análisis y tratar de mejorarlo. Bueno, Mauri, la última y muchas gracias por tu tiempo. Pick up. Bueno, las camionetas, debutaste con el Canning Motorsport. ¿Qué sensaciones te dejó la camioneta? ¿Qué esperás para lo que viene en la temporada? Sí, nos desvinculamos al equipo Javion y Sport. Nos fuimos al equipo Canning Motorsport. Las sensaciones fueron muy buenas de la camioneta. Realmente me gustó en el poco tiempo en el que anduvimos sin problemas mecánicos. Después fue un fin de semana muy trabado, en donde cada tanda que salíamos teníamos un problema mecánico diferente, y eso obviamente complicó el fin de semana. Pero la sensación en el momento en el que la camioneta se encuentra en buen estado es muy buena. Y bueno, nada, esperemos que este fin de podamos resolver esos problemas mecánicos, hacer un fin de con normalidad y mostrar el verdadero potencial de la Amaro, que es realmente muy bueno. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias y todo el éxito para lo que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.